¿Te ha pasado que en ocasiones haces las cosas de manera automática y sin pensar? A veces comemos rápido y sin degustar la comida, al grado de que al terminar vemos nuestro plato vacío y pensamos ¿En qué momento terminé toda mi comida? A veces conducimos con nuestra mente en otro lado, al grado en que al llegar a nuestro destino no recordamos ningún detalle del viaje. ¿En qué momento pasé el puente Matuta Remus que ni siquiera me di cuenta? Y algunas veces podemos incluso llevar una plática de inicio a fin con otra persona sin lograr una conexión significativa porque nos la pasamos pensando en lo que nosotros vamos a decir mientras la otra persona está hablando. ¿Qué me platicó de su mascota mi amigo Juan Carlos el otro día que ni siquiera me acuerdo? Es triste darse cuenta de que allá afuera existe gente que no logra disfrutar al máximo los momentos especiales que suceden en su vida y lo peor de esto es que ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo una vida apresurada, egoísta y desconectada. En este video vamos a mostrarte algunas técnicas que te pueden ayudar a enfocar tu atención en los pequeños detalles porque tú puedes vivir una vida más plena, llena de emociones y conexión significativa con los que te rodean si tan solo te enfocas en disfrutarla al máximo. En estos tiempos en los que la competencia diaria corre por nuestras venas como adrenalina tendemos a tratar de hacer las cosas rápidamente y constantemente intentamos llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. De modo que cuando ya no estás en el trabajo y te encuentras en familia o entre amigos algunas veces es difícil soltar las preocupaciones, los pendientes y el ritmo acelerado con el que enfrentamos los retos de todos los días. Y entonces sucede que ya no estás en el trabajo ni realizando una actividad específica ya estás en tu tiempo personal y empiezas a conversar con otra persona pero no estás completamente presente porque tu mente todavía está divagando. Así es, a pesar de estar sosteniendo una conversación, puede ser que estés pensando en el pasado, en algo molesto que te sucedió hace muchos años o durante esta mañana. O en el futuro, porque acabas de recordar que tienes un pendiente muy importante por realizar, una llamada telefónica o enviar un correo que es vital y que si no lo llevas a cabo te va a causar algún tipo de molestia o problema. Entonces, sucede que muchas veces sin darnos cuenta vivimos una vida apresurada y agitada que nos lleva a convertirnos en alguien superficial, que conversa mientras piensa en el pasado y en el futuro o alguien que va tan rápido tratando de llegar a su meta, que no se da tiempo para disfrutar de un cielo azul, de los árboles del parque o de la sonrisa de un niño. Se han llevado a cabo muchos experimentos que le dan suma importancia al hecho de estar firmemente anclado en el momento presente. Simplemente porque te brinda los siguientes beneficios. Te ayuda a mantener interacciones positivas con las personas que te rodean, porque ellos sienten que les estás brindando toda tu atención y que son importantes para ti. Podrás concentrarte eficientemente en la actividad que estás realizando para llevarla a su terminación con éxito, rapidez y eficacia. Podrás estar más relajado y con tus sentidos alertas y enfocados, de modo que podrás disfrutar más profundamente de las sensaciones y las emociones, creando recuerdos más vívidos y espectaculares. Y así podrás decir, mmmm, este pavo horneado que cubriste con crema de champiñones está tierno, jugoso y delicioso. ¿Podrías darme una pequeña segunda porción? Oh, la nueva iluminación del Matute Remus es realmente espectacular. Me siento orgulloso de tener una ciudad que está tan iluminada y colorida. Platicar con Juan Carlos fue un verdadero placer. Ya teníamos más de un año sin vernos y todavía estoy sorprendido porque me platicó de todos los cuidados y regalos que le da a su perrita Perky. Entonces, estas son las seis técnicas que vas a aplicar para vivir una vida más plena, llena de sensaciones y satisfacciones para ti, tus seres queridos y las demás personas en tu entorno. Técnica 1. Respira profunda y conscientemente. Una respiración profunda inyecta oxígeno a tus pulmones y tu cerebro, ayudándote a bajar tu ritmo cardíaco y a calmar y despejar tu mente. Recuerda que los pensamientos en tu mente ocupan tu atención, de modo que si te sorprendes a ti mismo pensando en eventos desagradables del pasado, identifica qué es lo que te incomodó de esa experiencia, haz una nota mental de qué es lo que aprendiste acerca de ella y déjala ir. Ahora, si el pensamiento tiene que ver con el futuro, inmediato o lejano, asegúrate de tomarte un momento para escribirlo en tu calendario de pendientes, de modo que puedas borrarlo de tu mente, sabiendo que en el momento indicado vas a llevar a cabo la acción necesaria, sin faltar a tu palabra o a tus obligaciones. También puedes utilizar la grabadora digital de tu teléfono celular para almacenar un recordatorio, pero lo importante es que lo saques de tu mente para liberar recursos y lo guardes en un sistema efectivo que te permita recordarlo y llevarlo a cabo a tiempo. Respirar de manera profunda y consciente es muy importante, especialmente si te das cuenta de que no estás concentrado en la plática que estás sosteniendo con otra persona. En ese momento deberás respirar profundamente, pero sin exagerar y sin anunciarlo a tu interlocutor. Solo inhala por tu nariz buscando inflar tu estómago mientras limpias tu mente y enfocas tu atención en las palabras de la persona con la que estás conversando. Técnica número 2. Observa de manera profunda y consciente. Antes de comer, toma unos segundos y observa con atención el platillo que estás a punto de ingerir. Nota los colores y las texturas, así como la forma en que se mezclan para conformar una vista espectacular. Ser observador también puede abrirte la oportunidad de percibir el lenguaje corporal de tu interlocutor, pero además tienes la oportunidad de admirar pinturas y esculturas, entre otros muchos elementos que despertarán tu interés por sumergirte en los interesantes detalles que te ofrece el momento presente. Técnica número 3. Escucha con atención. Nuestro sistema auditivo es altamente complejo y especializado. Hace este ejercicio, por ejemplo, escucha una canción poniendo atención a los arreglos de un instrumento en particular, por ejemplo, el bajo. Si la pieza musical está interpretada y grabada de manera profesional, te darás cuenta de que hay muchos detalles que no habías notado al solo oír la canción. Y además, si la escuchas de nuevo concentrándote en el sonido de la batería, por ejemplo, escucharás cada vez más detalles nuevos y la disfrutarás aún más. Técnica número 4. Percibe las señales de tu entorno. Muchas veces damos por hecho muchas cosas que nos suceden porque de manera inconsciente nos desconectamos de nuestros sentidos y de lo que sucede a nuestro alrededor. La mano de tu pareja recorriendo tu hombro, por ejemplo, la tela suave y acoginada del sillón en el que estás sentado en este momento o los cálidos y deliciosos olores que mandan de la cocina cuando entramos a un hogar en una noche fría de invierno. Es recomendable entonces que vivas los momentos especiales atento a percibir sensaciones que por lo general pasamos desapercibidas, ya que esto nos enriquece y esos detalles nos permiten disfrutar con más plenitud el momento presente. Técnica número 5. Intégrate de manera consciente. Al llevar a cabo cualquier actividad, sea algo agradable que te guste hacer, como bailar, dar un discurso, o algo que no disfrutes tanto pero que crees que es necesario, como conversar con personas extrañas durante una reunión. En cualquier caso, tú tienes la opción de integrarte, es decir, sumergirte con toda tu atención y entusiasmo en esa actividad. Métete en el desarrollo de la actividad que tienes en tus manos con la mayor atención que te sea posible, para que busques lograr lo que el investigador Mihaly Csikszentmihalyi llama fluidez. La fluidez sucede cuando te absorbes tanto en la actividad que estás llevando a cabo que tu sentido del tiempo se distorsiona y te parece que el tiempo está pasando muy rápido. Te mueves de manera natural y haces que parezca sencillo realizar esa actividad. Esto se puede ver en los bailarines profesionales cuando se vuelven uno solo con su pareja y la música al bailar. Ten en mente que la fluidez es una de las características principales de las personas que viven una vida con plenitud, eficacia y satisfacción. Técnica número 6. Aprecia de manera consciente. Esto tiene que ver con darle más valor a lo que tienes que a lo que te hace falta o anhelas conseguir. Mucha gente se obsesiona con las posesiones materiales y sienten que todo el mundo define su felicidad y su éxito basados en sus cuentas bancarias o el tipo de auto que conducen. Nosotros creemos que el mundo necesita cada vez más de seres humanos que quieran mejorar su vida, pero al mismo tiempo continuar dedicados al humanismo y la compasión por los seres vivos y el medio ambiente. Para poder darle valor a nuestro mundo y a los seres vivos que lo habitan, debemos apreciar y sentirnos agradecidos de las pequeñas cosas que parecen insignificantes o demasiado familiares, pero que son el sustento de la vida. Un techo, el océano, los insectos, una familia, la energía eléctrica, el agua potable, la internet, nuestro hermoso idioma, el español latinoamericano. En fin, todas aquellas cosas que damos por hecho porque las tenemos y forman parte de nuestra vida diaria, pero que mucha gente no las tiene. Y precisamente por eso, nosotros debemos sentirnos privilegiados y profundamente agradecidos de tenerlas. Yo me siento muy agradecido por haber crecido en una familia que me ama y me impulsó a desarrollarme como un ser humano íntegro y positivo. Porque gracias a eso, he sido capaz de prepararme y buscar el bienestar mío y el de los que me rodean. Por eso, ahora me siento privilegiado de que exista esta maravillosa herramienta que es el internet, que nos conecta y nos permite a mi socio Víctor Pérez y a mí, entregarte estos contenidos positivos que al aplicarlos te permitirán mejorar en gran medida tu calidad de vida y la de las personas que te rodean. Yo en lo personal me siento emocionado, honrado y agradecido de estar viviendo en estos tiempos modernos. Porque la tecnología ahora nos permite compartir estos videos con contenido práctico y aplicable cada semana y es muy emocionante para mí trabajar de manera colaborativa con mi estimado y brillante socio Víctor Toscano. Respira, observa, escucha, intégrate y aprecia a los seres humanos y el medio ambiente en tu entorno inmediato para que construyas un mundo a partir de que te esmeras en lograr tu crecimiento personal. Inspira a otros con tu ejemplo, mientras demuestras que tú vives tu vida en plenitud, consciente y enfocado en el momento presente. Y así verás como ellos serán movidos por tu ejemplo de vida. Ejecuta cada acción que realices con absoluta conciencia, intención y presencia porque sólo así podrás continuar cautivando, guiando e inspirando auténticamente. La pasión es la clave del éxito. Suscríbete y comparte este video con tus contactos para que nos ayudes a esparcir el mensaje de que se puede vivir plena y felizmente enfocado en este momento presente.